¡Hola chicos! Les voy a mandar un saludo a Tutor, saludos a los que comentaron y ya saben que si comentan este video los voy a saludar en el siguiente. Tutor, game player, tutos y gameplays. Un saludo muy grande crack. Kenny Brandt, Pacheco Rodríguez, saludos. Santi dos puntos V, saludos crack. Jairo Escate, saludazos crack, gracias por apoyar. Luis Ángel Pérez Mora, Nick Bebboy, viejo camarada, saludos. Yo Saman, sé quién eres, vete a la verga. No es cierto. Teo Raciel Villarreal, Ayala. Ok. Todos estos saben que si siguen comentando cualquier que comente este video, lo voy a mandar saludar en el siguiente. ¿Y qué vamos a hablar ahora? Van a ser de los generadores de FIFA Points o FIFA Points eliminados y monedas. Claro que esto es real. ¿Es real? Obvio no, no sean imbéciles. Vamos a ver aquí un video de una rata que nos quiere robar el dinero. ¿Están viéndolo? O sea, supuestamente ya hizo el truco que voy a hacer yo el siguiente ahorita. Hice el truco según él y ahí le lanzaron los FIFA Points. Sí, qué mamada, güey. La neta. ¿Por qué? ¿Por qué contaminan el juego así robándole a la gente que no sabe y piensa que sí le van a dar algo? Y bueno, este es el otro puto. Aquí voy a hacerlo yo, ¿ok? Primero hay que poner que nuestro dispositivo es Android. Nuestro nickname seguramente suelo con eso. Y ya supuestamente ponemos las monedas y los FIFA Points que queramos. Yo puse lo máximo claro. Y ya le das. Está generando. Se genera según. Pero esto es una puta mierda porque ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que te pide para que te supuestamente te de los FIFA Points que son robados? Son ilegales. Si existían, serían ilegales, te van a dar bien. Y no son legales, obviamente. Cualquier gente lo puede, con un poco de coordinación lo puede saber. Pero sé que mucha gente ha caído y por eso hago este video para que no caigan en estas mierdas. Y aquí, ok, ya vieron que para seguir la actividad, paga esto. Le pico a una. Tienes que hacer tu número de teléfono. Y si ves abajito, te dice que cada mes te van a quitar de tu saldo. O sea, tú le echas saldo o recargas tu teléfono, te roban. Esto es básicamente esto de FIFA Points. No lo hagan cracks. Ya saben, si quieren un saludo, comenten en este video. Y nos vemos en el otro que no va a ser de esta mierda. Simplemente me dio ganas de hablar de este tema. Chao. Fue en el video de Silver. Ya, ya se fueron. Bueno, el que quedó hasta aquí. Si quieren 20.000 monedas, voy a hacer un sorteo. Bye.